El test serológico que estamos desarrollando en colaboración con UDELAR-PASTER es un test que consiste en detectar los anticuerpos presentes en personas que estuvieron en contacto con el virus. Son anticuerpos que el organismo desarrolla como forma de respuesta a la presencia del virus. Este grupo que se formó de investigadores es un grupo multidisciplinario. Hay investigadores de Facultad de Medicina del Instituto PASTER, de Facultad de Química, de Facultad de Ciencias. Lo que nosotros hacemos es una extracción simple de sangre. Se deja coagular la sangre y se obtiene lo que se conoce como suero. Es donde están presentes los anticuerpos que presenta el paciente. El procesamiento de una muestra demora aproximadamente unas dos horas. Se puede determinar a partir de los 10-15 días que ocurrió la infección y luego dependiendo de cuánto dure la respuesta, meses después de que esa persona se haya recuperado, todavía podemos determinar la presencia de anticuerpos en el suero y decir si esa persona, incluso a pesar de que haya sido asintomática y que en el momento no se enteró de haber estado infectado, podemos decir que esta persona tuvo contacto con el virus en este caso. Pero uno puede enfocarse en determinadas subpoblaciones, imaginémonos personal médico que están muy expuestos al virus y eso, y de esa manera tener mayor detalle el grado de infección real que hubo en esa subpoblación.